Francia embiste contra los ocupantes del centro financiero en París, desalojándolos del campamento allí instalado. Los ocupantes denunciaron que fueron objeto de una violenta represión por los agentes de seguridad durante todo el martes y la madrugada de este miércoles. Los manifestantes opinan que estas humillaciones son preocupantes para una sociedad democrática, pero que continuarán organizándose contra el abuso de las corporaciones y la injusticia social. El pasado 4 de noviembre en el distrito financiero, denominada La Defense, se instaló este campamento durante la cumbre del G20.